en la jornada electoral, pero si gustas te dejo con un poco del audio o de los comentarios que está realizando el maestro Carlos Manuel Rodríguez, consejero presidente. También a convencer a los ciudadanos que se encuentren en esas condiciones para el efecto de que voten en su respectiva casilla. Finalmente, la responsabilidad de que esta jornada electoral se vaya dando sin incidentes, no sólo es responsabilidad de las actividades electorales de los funcionarios, es responsabilidad también de los partidos políticos y es responsabilidad también de los ciudadanos. Y lo mejor que podemos tener es que esta jornada sea fluida. Estos, de alguna manera, los incidentes que hemos podido captar desde nuestro sistema de información sobre la jornada electoral. La verdad es que me da mucho gusto estar acompañado aquí por el consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con quien habíamos convenido, este, dar la cara con ustedes, ponernos a sus órdenes, de tal manera que yo lo dejo en uso de la palabra al maestro Guillermo Alcárez. No vuelve, Toledo ya no vuelve entonces. Sí, hola, gracias por acompañarnos. Sólo quiero sumar a mi colega Carlos Manuel a los medios de comunicación por la cobertura que se hace de esta jornada electoral y la que se vino haciendo durante todas las campañas de los diferentes actores. Reconocerlo porque hace tres años, ante el temor del nuevo marco, pues hubo una prudencia que me parece en extremo, que hoy ha sido resuelta y que le permite a la ciudadanía contrastar a los candidatos en virtud de los diferentes actos que se desarrollaron durante las campañas. Me parece que la exposición que ha hecho Carlos Manuel sobre el inicio de esta jornada electoral es clara y alcanza a todos los ángulos de lo que ha venido sucediendo y en ese sentido, bueno, yo dejaría a los medios en la oportunidad de presentar alguna inquietud o pregunta que con gusto estaremos atendiendo Carlos Manuel en el caso. ¿Cuántas camillas tienen que ir a decir que el patata de la jornada de las campañas? Ah, ok. A ver, son 9.808 mesas de casilla. Todas se instalaron de conformidad a lo que dispone la ley general de instituciones a los unidades electorales, procurando que estas casillas, las casillas atendan un máximo de 750 electores, ¿qué es 750? Porque, de acuerdo con los estudios que tenía el legislador en la norma, encontró que era el número adecuado de ciudadanos que pueden votar en una jornada que va de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No más, ustedes saben que si en una sesión electoral los múltiplos de 750 superan esta cantidad, pues se instalará una casilla más, de tal manera que se la garantiza lento el funcionamiento adecuado de las casillas. Bueno, yo quiero decirles que hasta las 10 y media, poco después de las 10 y media de la mañana, tenemos reportes de que más del 70% de las casillas estaban instaladas, alrededor del 74%. Esto indica que, este es el informe, pero esto indica que en la realidad la instalación de casillas es en una cantidad superior y seguramente a estas alturas estaremos en el 100%. No hay que olvidar que hay muchas casillas que se encuentran instaladas en localidades rurales y, por supuesto, la información sobre su instalación es lo más cargada. Inclusive, hay bato de... Bueno, pues esto es parte de lo que se está viviendo en este primer reporte, en este primer avance, aquí en el Instituto Nacional Electoral, de lo que se está viviendo. Más adelante, y al término de esta rueda de prensa, les presentaremos otro reporte con las incidencias de lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Pablo, pues estaremos pendientes. Gracias y muy buenos días.